¿Qué ha presidido el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se ha celebrado en Madrid? Doña Leticia ha sido fiel a su cita con el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El acto se ha celebrado en Madrid bajo el lema de la Sociedad para la Sociedad y ha contado con todas las medidas de seguridad COVID y un aforo limitado. La reina que ha reciclado uno de sus vestidos primaverales favoritos que ha sido recibida por la ministra de Sanidad Carolina Darias, además del presidente de Cruz Roja Española, Javier Senén García, y el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Francesco Roca. La mujer de Felipe VI ha sido la encargada de presidir este acto que ha tenido lugar durante la mayor operación de la historia de Cruz Roja Española. El plan responde frente al coronavirus, a través del cual han dado apoyo a más de 4 millones de personas vulnerables en nuestro país impactadas de una u otra forma por la pandemia. El popular locutor Tony Aguilar ha sido el presentador del acto de entrega de las medallas de oro Cruz Roja 2020, que ha premiado la labor de Adela Cortina, filósofa española, catedrática de ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Etnor, Azamat Bayalinov, presidente de la Media Luna Roja de Kirguistán, el doctor Pedro Cavadas, la Fundación Raíces, y la actriz Concha Velasco. Además, el reconocimiento 2021 ha sido, en este caso, un reconocimiento único. La placa de honor de Cruz Roja Española, que ha recibido el voluntariado del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna, Javier Senén García, presidente de Cruz Roja Española, ha comenzado dándole las gracias a doña Leticia por estar una vez más con nosotros acompañándonos en este día. Nos sentimos profundamente agradecidos por contar siempre con su apoyo, compartiendo preocupaciones y siguiendo con dedicación la evolución de nuestro trabajo, ha dicho. Senén García ha alabado la labor de todos los que han estado de forma incansable en primera línea durante la pandemia. Sin duda, la única y mejor respuesta es la que proviene de nuestros iguales, de la sociedad. Una sociedad movilizada que une el deseo y la determinación de mejorar la vida de las personas que lo tienen más difícil. Después, la reina ha subido al escenario acompañada de la ministra de Sanidad para entregar las medallas a los premiados que han podido estar de manera presencial. Adela Cortina, el doctor Cavadas, que se dedica a la reconstrucción microquirúrgica desde 1994. Y Lourdes Rey Zaval, presidenta de la Fundación Raíces. Al tomar la palabra, doña Leticia ha querido dar las gracias a todos los asistentes y a los que han seguido el acto de manera presencial o por streaming. Gracias por invitarme de nuevo a compartir con vosotros este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¡Felicito, de corazón, a quienes habéis sido reconocidos! Hemos escuchado cuáles son las cifras de estos 14 meses, de cómo ha sido y está siendo vuestra intervención en la tarea que realizáis. Para que todo esto suceda, para que esta enorme cantidad de recursos, de capacidades y de personas funcione con rapidez y con eficiencia, hace falta una planificación profesional y responsable. Gracias, por tanto, a todos los que formáis parte de Cruz Roja. Cada uno de esos 4 millones de personas que habéis atendido en el último año ha sentido aliento y esperanza gracias a vuestra labor. Pero Cruz Roja es más que eso, Cruz Roja somos quienes formamos parte de la sociedad. Por eso, detrás de esta organización debería estar la voluntad de todos, administraciones, sector privado, de cada ciudadano, de ayudar y de compartir. Porque no es posible vivir dándonos la espalda. Es como ha dicho el presidente Roja, tiempo de bondad también tiempo de unirnos.